Te va a poner un vino tu... Me va otro para poner para mí y le pone lo que quiera a toda la barra. ¡Venga! ¡Vamos que nos da! Así lleva el tío Dora. Dora el tío, un vino para ti, un vino para mí, un vino para toda la barra. Ya llevaba 40 vinos. El tío Dora. ¡Señor! ¡No es para cacar! ¡Escúchame! ¿Te va a poner un vino tú? ¿Te va a poner un vino a mí? ¿Te va a poner lo que quiera a la barra? ¡Venga! El tío lleva 40 vinos. El último, el tío Novella. Gracias, porque ya está muy bella. ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy más chulo! ¿Te va a poner un vino tú? ¡Venga! ¡Va a poner un vino a mí! ¡Va a poner lo que quiera a toda la barra! ¡Venga! Total, a las 2 de la mañana. El camarero que viene... ¡Niño! ¿Te quiere otro vidrio, que no? ¡La cuenta! Bueno, pues son... 300.500 pesetas. Por este chiste antiguo. Es que no te voy a pagar, que no tengo un duro. ¡Ay! Dice, perdóname, pero me tiene que pagar. Es que no te voy a pagar, que no tengo un duro. Mira, salta el camión de la barra, empieza a darte hostia. ¡Viva! ¡Viva! Lo echa del barro, el tío estropeado, estropeado. Y al día siguiente vuelve. Con el brazo inyesado. ¡Viva! ¡Pero niño, vuelve para acá! ¡Ch! ¡Aquí anda bien! ¡Me va a poner un vino para mí! ¡Le va a poner lo que quiera a la barra, pero tú no te pongo en nada que tú tienes muy mala de vida! Y para despedirme, uno más corto. Dos borrachos, después... Dos borrachos, después... Dos borrachos, después... Dos borrachos, después... Gracias.